Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Hoy hoy te quiero dar una reflexión que impactará tu alma y su corazón Esos hombres y mujeres que pusieron a disposición Que su vida perdieron por ver libre la nación Soberana eres tú, Dominicana y Dios te ama Un tesoro en el mundo eres tú Dominicana es soberana Y le entrego todo el dominio a Dios Dominicana es soberana Y le entrego todo el dominio a Dios Todo el dominio a Dios Todo el dominio Único maestro en el mundo que en su bandera la Biblia está Inspirados en su lema Dios, patria y libertad Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios Levantamos ese nombre a una sola voz Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Todo el dominio a Dios Todos a una sola voz Todos a una sola voz Todo el dominio a Dios Todos a una sola voz Con una sola voz Con una Biblia abierta en su bandera Dios, patria y libertad República Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Dominicana es soberana y le entrego todo el dominio a Dios Todo el dominio a Dios Oh, 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 todo el domingo a Dios Oh, 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 todos a una sola voz Oh, 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 todo el domingo a Dios Oh, 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 todos a una sola voz Esta es la tierra de la vida Todos a una sola voz ¡Que viva nuestra tierra!